¿Cómo se procesa los múltiples estímulos que llegan a nuestros receptores sensoriales? Un tema de gran interés en la psicología cognitiva es el de cómo nuestra mente procesa los múltiples estímulos que llegan a nuestros receptores sensoriales. Por ejemplo, si nosotros somos un conductor entrenado, podremos atender a los pedales de nuestro coche, los movimientos de la palanca de cambio, las señales de tránsito, el cruce de payatones y a la vez ir manteniendo una conversación con nuestro acompañante sin que eso represente mucho problema. En cambio, si recién estamos aprendiendo esa actividad, nos va a costar mucho más prestar atención a otros estímulos que el sonido del motor, la pedalera o la palanca de cambio. La atención es el proceso mental mediante el cual nosotros jerarquizamos y asignamos recursos al procesamiento de algunos estímulos o a la realización de alguna tarea mientras inhibimos otros estímulos irrelevantes. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que acabamos de explicarles. Todos conocen el juego de la mosqueta. El objetivo de este juego es que ustedes me digan dónde está la piedra. Estén atentos y no pierdan la piedra. Muy bien, ¿pueden decirme dónde está la piedra? ¿Está en el vaso de la izquierda, del medio o de la derecha? Efectivamente, está en el vaso de la derecha. Pero esto no se trataba de descubrir dónde estaba la piedra, sino que mientras estábamos jugando a esto, se produjeron seis cambios en la escena visual. ¿Pueden decirme cuáles son? Estos cambios fueron el pañuelo, las caravanas que ya no tengo, el mate que acompañaba el termo, el celular, una campera que había sobre los asientos y el cartel de Facultad de Psicología del fondo. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué no fueron capaces de percibir esos cambios? En este capítulo explicaremos fenómenos como este, trabajaremos sobre los principales modelos en atención, cuáles son los tipos de atención y sus características, y también haremos un recorrido sobre las principales técnicas experimentales para el estudio de los procesos atencionales. Esperamos sea un puntapié inicial para la lectura y que les sirva como guía para entender a los principales autores en la temática.